Los guardaespaldas Aquí tenemos a los manes que nos están cuidando durante este tour Estos manes están también ya contratados para el Giro de Rigo el 4 de noviembre Ahí están, aquí tenemos al mecánico y al bus drive Allá no va a tener este bus tan grande porque las carreteras de Guatapé Es difícil, vamos a tener un bus más pequeño y todo Van a estar encargados de toda la gente allá ¿Qué hacen? ¿El corte de pelo también? No, 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 el corte de pelo no lo tenemos acá No ha llegado todavía la del corte de pelo ¿Cuándo llega? Llega, el corte de pelo llega el día de descanso ¿La bici qué tenía ahí que le estabas toqueteando? No, le estábamos calibrando ahí la potencia Le estábamos calibrando la potencia porque como usamos diferentes bicicletas para cada etapa Entonces hay que calibrarla con el computador para ir mirando los vatios y todo ¿No es que estabas poniendo un playlist para escuchar algo durante la etapa? No, ojalá me pusieran el playlist ¿De quién? Carlos Díez, papá, si saltas Díez, si no saltas, mueres No, ojalá me pusieran el nosotros